Desde hace un año, esta es la forma que tienen que trasladar el agua las profesoras para lavarles las manos a los niños del Colegio de Educación Inicial Inca Pachacútec de Villa El Salvador. El motivo, Cedapal les cortó el servicio por no tener medidor. Solicitando a la UGEL que por favor, pero la UGEL, el tema burocrático, no se cosomiso, nos llaman a un lugar, vamos a otro lugar y difícilmente nadie nos da solución a este problema. La historia se inició hace varios años cuando el colegio fue construido por Cooperación Popular. En ese entonces la conexión de agua potable se realizó de forma directa a la tubería maestra. Es decir, nunca tuvieron un medidor de agua. Los padres de familia recién se enteraron de esto cuando la UGEL decide colocar a este centro educativo en la lista de planteles que serán reconstruidos. ¿Qué hacemos nosotros? Hemos solicitado los recibos de agua y nos damos con sorpresa que en Cedapal no tenemos recibo de agua y para la construcción nos piden este recibo de agua. Según los padres de familia, Cedapal les pide el pago de un año por el servicio del 2015 que no cobraron. Aproximadamente 3 mil soles, porque la nueva instalación para hacer el agua es de 1.095, que sí tenemos el cheque. Luego que hizo UGEL nos retiró el cheque, porque Cedapal no nos quiere recibir. Dice, ya, ustedes le recibimos el cheque para una nueva instalación, pero ¿quién me paga durante el año que consumieron? Mientras eso pasa, la UGEL tiene que pagar para que un camión cisterna llene los recipientes con agua y les dure una semana. Situación que ya no soportan los padres de familia y exigen una rápida solución al Ministerio de Educación. ¡Que se haga la UGEL! ¡Que se haga la UGEL! Son cerca de 220 niños entre 2 a 5 años que pasan toda la mañana aquí. De ahí la necesidad de tener agua, no solo por higiene, sino para su desayuno diario.